Yo necesito hablar de la empleada de Luli Salazar. Yo quiero el puntaje. Estoy indignada. Esta chica, lo más grave, no me importa si baila bien, si baila mal, porque si ensaya, no ensaya, es televisión. Sinceramente, Luli no es clara, es que oscurece, mamá. Sí. Punto uno. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Ni siquiera estaba fujando el chango. ¿Y para qué llevas una de mi compañía? Para mostrar que sos una señora rica al pedo, que no tiene nada que hacer porque en ese momento ni laburabas y vas con una empleada escoltándote. Es deprimente. Y cuando dijo, ellas, como el séquito, usan uniforme porque son felices. No, no son felices. Para no ensuciar su ropa. Yo dudo que una mujer en sus cabales vaya y se compre eso. A mí, Carmen, es de la prehistoria. No, me explicó en la nota que era para que no ensucien su propia ropa. ¿Y por qué se la deberían ensuciar? Vos cuando vas al súper te ensuciás y si te ensuciás, se te vuelca un yogur. La lavás. Yo mando con uniforme de señora rosa y cofia para no ensuciarme la ropa. Capaz que con la miel se le andaba el lavarropa. Aparte, una cosa, es una señora que te ayuda en tu casa, que yo tengo, ¿eh? Y tengo más de una y no reniego. Y otra cosa, es tenerlas casi como esclavas. Yo la entiendo. Es vintage como ella. Es totalmente vintage. El concepto de la empleada vestida de esa forma es un concepto que en algún momento existió, que se debe seguir utilizando en un montón de lugares. Perdón. No, 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 chico. Yo sé qué está a hacer, pero dame un segundo. Pero creo que es una idea vintage. O sea, como estas cosas que viste con esas cosas que ya no se usan, que ya así como ya no se habla. Igual hay que contarle a la señora si le gusta y si ella lo quiere usar o es una obligación de... Bueno, a veces te obligan. A veces es una regla de la casa. Esa es una regla de la casa. Es una regla del trabajo. Yo te voy a decir una cosa. Ninguna persona, te juro, está feliz de ponerse eso. A lo sumo, es verdad, muchas veces cuando viene la señora en casa y hay limpieza general, se ponen una ropa cómoda, que es de faena, como me la pongo yo. Pero cuando terminan, se bañan y se ponen ropa normal. Obvio. Rosa no va al supermercado así vestida. No vale la rosa. ¿Qué? No vale la rosa. No, rosa va con Ginto. Es más, va con Diego. Hagamos una comparación, por ejemplo, con la señora que la ayuda a Mirta. Fue impecable cuando fue el tema de la vacunación. Fue impecable. Contra el agüentón. Fue un tan blanco. Y ella sí que es rica de verdad. Bye.